Les presentamos el Top 5 Record, con lo más destacado de las noticias deportivas hasta el momento. En el número 5, Barcelona derrotó 3-1 en la ida de las semifinales de la Copa del Rey al Villarreal. Con goles de Messi, Piqué y Andrés Iniesta, el cuadro catalán dominó ampliamente al submarino y consiguió una victoria que incluso pudo ser mayor. Pero las fallas de sus delanteros y la actuación del guardameta visitante lo impidieron. Giovane y Jonathan dos Santos fueron titulares en el encuentro. Sin embargo, el mayor no lució en los 90 minutos, mientras que su hermano tuvo que abandonar el duelo lesionado al 50. En el número 4, el ataque del rebaño no ha estado a la altura de las circunstancias en este clausura 2015. Con tan solo 5 anotaciones en 5 partidos, no les alcanza para despegarse de sus rivales en la tabla de cocientes. En el ataque, desde temporadas anteriores, se hicieron contrataciones para que se reflejaran en goles. Rafael Márquez Lugo, Omar Bravo, Aldo de Nigris, Marco Fabián, Eric Torres y Ángel Reina venían de ser referentes en sus equipos y no han logrado consolidarse con las chivas. En el número 3, el delantero del Real Madrid, Javier Hernández, es el jugador mexicano más conocido en nuestro país de los que militan en el fútbol europeo. Consulta Mitowski realizó una encuesta a mil mexicanos. Algunos de ellos dieron respuestas múltiples, pero el 46.9% mencionó al chicharito al preguntarle si conocían a un futbolista azteca que jugara en ligas extranjeras. Hernández dejó las filas del Guadalajara en 2010 para fichar con el Manchester United, club con el que jugó hasta el 2014 y ganó dos Premier League y tres Community Shield. En el número 2, América sigue siendo por mucho el equipo que más rivalidad genera entre los equipos del fútbol mexicano, sobre todo dentro de los denominados grandes de la Liga MX. Según una encuesta de consulta Mitowski, los tres mayores rivales de las Águilas, Chivas, Cruz Azul y Pumas, tienen el cuadro de Coapa a su principal adversario, a pesar de que las rivalidades entre ellos se han hecho más arraigadas en los últimos torneos. En el número 1, si Jesús Corona no recibe gol hasta el 74 en el duelo ante Querétaro, se convertirá en el arquero celeste con más minutos imbatible en la historia del club. Luego de no recibir gol en las primeras 5 jornadas, Jesús Corona acumula 470 minutos con la portería celeste imbatida, así que a los 74 del juego ante Querétaro podría romper el récord histórico de Cruz Azul, que le pertenece a Carlos Novoa, quien mantuvo la meta en cero durante 543 minutos en la temporada 83-84. Conseguir este tipo de marcas es algo muy bonito, pero no solamente es mía, es de todo el conjunto que viene haciendo un gran esfuerzo defensivo, declaró el guardameta celeste. Esto fue el Top 5 Record.